¡Suscríbete al canal! Si hacéis lo que yo os digo Pues lo vais a Lo vais a poder hacer Entonces Hacéis esto Ya veréis, lo hago así rápido Pero para que vosotros entendáis Eh, bueno, para verlo rápido Y entonces así Os Así os enteráis Eh, bueno, esto Dejadlo Entonces tenéis así y así Y ya lo tendríais hecho O sea, es para todos aquellos que Eso, que lo hayan tenido difícil Y no se hayan podido hacer el reto Entonces, bueno, aquí os lo dejo Porque Yo veía que era algo que podía Que podía aprovechar Y que vosotros Y que vosotros pues también Entonces veis Ahora nos quedamos a 14 El lector se hace esto Nos queda Nos dejamos a uno Y remata el bufón Entonces, así de sencillo Eh, costó un poquito Es, hay que admitirlo Pero aquí está Así que, bueno chavales Ya sabéis Eh, si habéis venido aquí A ver el reto Que sepáis que subo plantas Con Transformers Heroes Y bueno, pues Para todos aquellos A los que les haya servido El... A lo que les haya servido Pues nada Un like siempre ayudaría Para seguir con el canal Y bueno Aquí lo dejamos Muchas gracias por ver el vídeo Próximamente más Y hasta luego ¡Gracias!